Hoy hablaremos de los sueños que todos creemos tener. Así es. Muy buenas noches, maestra. ¿Qué tal, maestra Victoria Los Ángeles? Encantada, bienvenida. Igualmente, para todos los que nos siguen a diario. Muchísimas gracias por sernos. Así es. Y para ti, que nos sigues y que estás aquí con nosotros, hoy haremos una bonita meditación sanación. Pero antes, hablaremos de estos sueños que todos creemos que tenemos y que no sabemos dar explicación a nuestros sueños. Nosotras, como guías espirituales, que podemos ver el alma de las personas y de los animales, por supuesto, os vamos a decir qué pasa con los sueños. ¿Qué realmente son los sueños? Porque, Victoria Los Ángeles, cuántas veces, ¿verdad? Dicen, es que tengo estos sueños continuamente y no sé qué me están ocurriendo. Estos sueños, como todos sabéis, tenemos una alma, que es nuestro aporte de energía. Y esta alma, cuando dormimos... A ver, en teoría puede irse a cualquier hora del día, pero cuando estáis durmiendo es cuando estáis más en trance. Está la mente relajada. El trance es estar con la mente relajada y el cuerpo relajado. ¿Qué ocurre? Que cuando dormís o cuando estáis relajados, el alma hace estos viajes astrales. Así es, Nube. Cuando estamos en estado alfa, cuando estamos dormidos, como tú bien has dicho, estamos relajados, pensamos que soñamos. Muchas veces sí, soñamos. Pero hay otras ocasiones de que nuestro cuerpo físico es una cosa y nuestro cuerpo etéreo, que es nuestra alma, hacemos viajes. A veces podemos irnos a planos celestiales, a ver un familiar, incluso encontrarnos con nuestros guías y nuestros ángeles. Pero a veces nos podemos ir a esos planos oscuros y cuando volvemos, volvemos con larvas espirituales, con posesiones demoníacas y con parásitos. Y que cuando ya volvemos y regresamos a nuestro cuerpo, no nos acordamos de nada, pero hay un cambio en nuestra vida terrible. No estás bien luego con la familia, discusiones, peleas. Te encuentras mal, con estados de depresión, ansiedad. No sabes lo que te sucede. Y es que claro, una cosa es soñar y otra cosa es cuando hacemos estos viajes astrales. Hay que ir con mucho cuidado. Sí, porque la mayoría, los sueños, los sueños en realidad se llama así, soñar, pero no soñamos, es nuestra alma. Esta energía que se desdobla, sale de nuestro cuerpo y tal como ha dicho Victoria de los Ángeles, viaja. El plano espiritual es como un velo que hay. Ahí ves, es como un velo. Entonces, tú estás en el plano terrenal y este es el plano espiritual. ¿Qué ocurre? Nosotros, para poder ver las almas de las personas, nuestra alma pasa a este plano. Para nosotros es fácil, pues, entrar en trance, el relajarnos y poder ver las almas. ¿Qué hacéis cuando estáis durmiendo? Os vais. El alma es muy curiosa, es muy curiosa, siempre está curioseando. Y, pues, bueno, pues, va a haber algún ser querido que ha fallecido. Y hay veces que me decís, Nube, he visto como con mucha luz, pues, a mi hijo que marchó, a mis padres, o simplemente he visto como una luz blanca, soñaba con una luz blanca. O sea, bueno, pues, esta luz quiere decir que has pasado al plano espiritual, porque hay mucha luz allí. Pero muchas veces podemos soñar cosas oscuras, soñar, por decirlo de alguna forma, porque no lo soñamos. Es que nos están avisando también estos guías, estos ángeles, o alguien que tu alma ha viajado al otro plano y te está diciendo, vete con cuidado, porque se acerca la muerte de un ser querido. ¿Cuántas veces es cuando estáis durmiendo al despertaros, o sea, veis despertado, porque estáis viendo la muerte de un ser querido, o de tantísimas cosas, ¿verdad?, o algún accidente, algo que os están avisando continuamente, porque todos tenemos ángeles y guías. Lo que pasa que, bueno, pues no habéis trabajado esta espiritualidad para poder desarrollar y conectar con vuestros guías o vuestros ángeles. Tal como decía Victoria de los Ángeles, es bueno, es bueno, y te doy las gracias, Victoria de los Ángeles, que tenemos que avisar a muchas personas, porque el alma es tan curiosa que a veces, en vez de ir al plano espiritual donde están nuestros ángeles, nuestras personas queridas que han fallecido, su cuerpo terrenal, ¿verdad?, entonces podemos pasar a algún plano oscuro, en planos que son desagradables, la verdad. Entonces allí nuestra alma, que está a lo mejor pura, está bien, viaja hasta allí, pero al abrir esta compuerta pueden haber lo que ha dicho. Muchas veces hemos llegado a ver las almas con larvas espirituales, con otras almas de bajo astral, pegadas a nuestra alma propia, porque después nuestra alma vuelve a entrar dentro del cuerpo, y cuando vuelve a entrar, resulta de que se ha quedado impregnada de negatividad. Y dices, de un día para otro, ¿cómo puede ser que mi vida ha cambiado? Que empiezo con malestar, que no me encuentro bien, con baja energía, porque te van chupando toda la energía de tu alma, es que es terrible. Nos hemos encontrado con muchas cosas y por eso también tenemos que ayudarles, al menos a que puedan comprender qué ha podido pasar en algún sueño que hayas tenido. Hay que ir con mucho cuidado, porque si no vamos con una buena protección, cuando hacemos estos viajes astrales, hay fisuras también en el aura, y esto, pues claro, va entrando mucho la negatividad. Incluso, tanto tú como yo, hemos visto personas que les han robado el alma, porque hay estos espíritus del bajo astral que te secuestran el alma. Entonces, cuando tú te has secuestrado el alma, no sabes lo que te sucede, pero estás como un zombi, no te funciona nada. Incluso, a nivel de emociones, te encuentras mal, todo lo ves oscuro, lo ves negro, una persona sin alma no le puede entrar el amor, entonces la gente se va separando, es que no lo entienden, pero es que es una cosa muy seria y hay que saber distinguir lo que es un sueño a lo que es hacer un viaje astral cuando no estamos con el aura bien limpia, cuando no tenemos una protección de nuestro cuerpo etéreo que es nuestra alma. Así es, y me he encontrado también, Victoria de los Ángeles, yo sé que tú también, que lo hemos hablado alguna vez, que hay niños que han nacido sin alma. Y tanto. Son niños que después sus emociones pues se ven mermadas, los etiquetan con algún nombre, los ves nerviosos o los ves que ni siquiera hablan, ¿no? Y es porque nacen sin alma. Yo recuerdo, lo he dicho alguna vez, que cuando yo era pequeña como yo puedo ver las almas desde que tengo uso de razón, ¿verdad? A través de mi guía espiritual, Jordi, que es mi bisabuelo. Entonces, resulta de que iba con mi abuela de la mano y siempre lo explico porque me hace mucha gracia las cosas de pequeña que te quedan impactadas, ¿no? Y yo hablaba pues con todo el mundo, saludaba a todo el mundo. Yo era pequeña unos cinco o seis años y pasó un señor por allí que en el pueblo pues lo tenían como raro y me dijo mi abuela, vente para aquí y no lo saludes, ¿eh? Que digo, ¿por qué abuela? ¿Por qué no puedo saludarlo? Porque es un desalmado. Y yo pensé para mis adentros, visualicé a aquel señor y pensé, es verdad, no tiene alma. Digo, abuela, ¿cómo has podido ver que no tenía alma? Si tú me dices que no puedes ver las almas de las personas. Muchas veces lo hemos llegado a decir por decir, es un ser desalmado. El ser desalmado no quiere decir que sea mala persona, estás sin alma, notas este vacío interior y hay niños que nacen sin alma y es muy importante, lloran, no sabes lo que les ocurre, están mal o incluso nacen con el alma de otra persona y entonces es terrible. El alma es el motor de nuestro cuerpo y es muy importante que esté bien nuestra alma. Entonces, hoy nos gustaría hacer una protección para cuando viajéis en vuestros sueños podáis estar protegidos si vais a algún plano espiritual oscuro para no atraer las larvas, no atraer las cosas malas de... Claro, cuando sale, sale desnuda, sale el alma limpia, sale bien, pero no sabemos cómo vuelve a entrar después y eso nos quita la energía, nos hace insomnio, nos hace incluso que las personas se alejen de nosotros y no sabes el por qué una pareja, los hijos, los amigos y no sabes el por qué, porque estas larvas o estas entidades que se han podido quedar pegadas solo quieren a través de tu aura, como decía Victoria Los Ángeles, que la acaban haciendo fisuras, entra toda la negatividad y te aparta de las personas porque no hacemos imán, no vibramos en el amor, entonces hoy me gustaría esta meditación hacerla para todos vosotros y a través de nuestra voz se conectarán mi guía espiritual y el guía espiritual Cupido que es de Victoria de Los Ángeles con vuestros guías para que os ayude a sanar vuestra alma, hacer esta protección para que cuando hagáis vuestros sueños, estos viajes astrales estéis protegidos. Habrán personas que ahora pues a lo mejor ya tienen adherida en su alma pues todo ello, ¿verdad? entonces a lo mejor sería cuestión de que nos enviarais un WhatsApp para que podamos ver cómo tenéis vuestra alma, es importante porque es el motor de nuestro cuerpo, el alma rige nuestras emociones, nuestra alegría, nuestras ganas de vivir, el estar conectado con nuestra niña y nuestro niño interior, nuestra alma, cuán importante es. Yo recuerdo también que tengo el curso de cómo aprender a meditar conectando con tu niño y tu niña interior, así que si queréis me enviáis un WhatsApp y os doy información cómo conectaros con el curso divino porque aprendéis a conectar. Si no estáis conectados con vuestro yo interior, cómo podéis estar conectados con los demás. Y ahora empezaremos esta maravillosa meditación y vamos a cerrar los ojos, los podéis tener abiertos también si queréis, pero es para no distraernos y vamos a dar unos pasos, esos pasos para que mi guía a través de mi voz lo estén escuchando vosotros y vuestros guías porque vuestros guías no estarán con este crecimiento espiritual pero mi guía les va ayudando cómo hacerlo. Cerraremos los ojos para no distraernos, relajaremos el cuello, los hombros, la cara, la barbilla como si nos pesara, nos pesa, nos pesa el cuerpo, notamos nuestro peso en la silla donde estamos, en el sofá, en la cama, notamos todo este peso y soltamos todo lo que es nuestro vientre, las caderas, relajamos las piernas y los pies y nos vamos a conectar con la madre tierra porque es muy importante estar conectado con la madre tierra para transmutar todo lo negativo que hay en tu interior, transmutarlo en positivo. así que visualizaremos nuestros pies, moveremos los deditos de los pies y visualizaremos estirando los pies cómo van saliendo de nuestros pies unas enormes fuertes y luminosas raíces. Nuestros pies se están volviendo raíces como los árboles y allí van a buscar la conexión con la madre tierra, con el suelo, conéctate, tus raíces se están haciendo largas, fuertes, luminosas, con mucha luz, mucha potencia y están adentrándose dentro de la madre tierra, búscala, busca la madre tierra y conéctate con ella, y una vez te has conectado visualiza que estas raíces cada vez son más grandes, más fuertes, más luminosas y van hacia toda la madre tierra, hacia toda la madre tierra y vamos traspasando todos los países Europa, Asia, África, América y Oceanía y nos vamos juntando con todas las raíces del globo terráqueo, de nuestra madre tierra, con las raíces de todas las personas, da igual la religión que sean, da igual la raza, el color, todos los seres somos iguales y nos vamos reconectando por dentro con todos y llenándolos de amor a todo el universo, a todo el planeta, a los ríos, a los mares, a los árboles, a los animales, y ahora vamos a visualizar nuestra alma, nuestro niño interior, visualizar que dentro vuestro está vuestro niño, vuestra niña interior, que es vuestra alma, es vuestro motor, el motor para el equilibrio cuerpo, mente y espíritu, para poder ser feliz, para dejar las adiciones, para poder sentirte bien contigo mismo, sentir esta paz espiritual, visualiza tu niña interior, puedes estar visualizando una fotografía de cuando eras pequeño, de cuando eras pequeña, visualízala, es tu alma, tu niña, tu niño, tu yo interior, visualiza que está dentro tuyo, con todo el cuerpo relajado, relájalo completamente, estás conectado en la madre tierra y ahora con las dos manos coge a tu niño, sácalo de tu vientre, ponlo delante y vamos a llenarlo de amor y de protección a él y a toda la madre tierra y lo haremos con el mantra ma, porque vamos a visualizar un aro de color rosa de amor como una nube rosa en un aro y vamos a poner tu niño interior dentro, también puedes poner el alma de tus hijos, de tus seres queridos, de todos dentro de este arco rosa que vamos a sanar y a proteger y vamos con el mantra ma, desde el centro de nuestro corazón vamos a abrirlo y a sacar una llama de color verde fuerte, un verde bonito brillante y vamos a inundar todo este arco rosa a todas las almas que tú pongas y al planeta entero para que sane el planeta para que esté protegido para que se aleje esa negatividad y con fuerza con la mano en el pecho vamos a cantar el mantra ma ma que es la madre tierra la madre nuestra y mientras cantamos lavamos y enviamos todos juntos mucho amor ma 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 Má, 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 Má. que tenemos en este círculo rosa, pueden ser almas de personas que están vivas y las almas de nuestros seres queridos que ya no están. Má, Má, Má. Má, 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 Má. Má, 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 Má. Haremos esta protección. Má, 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 Má. Má, Má, Má. Má, 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 M Muchas gracias a todos y nuestras mejores energías os acompañen y os guíen.